Hola Nakabansi, bienvenidos a un nuevo video en el canal, en este caso como podrán haber visto en el título vamos a comentar cuáles son mis predicciones para el capítulo 1125 de manga de One Piece No hay muchas cosas que se podrían prevenir de lo que va a suceder puesto que estamos terminando lo que es un arco y va a empezar otro pero aún así hay varias cosas que quisiera que sucedieran o que se nos mostraran al inicio de este arco que creo que llegarían a pasar, sobre todo por cómo va la historia de One Piece en estos momentos lo primero y lo que creo que más posibilidad tiene que llegar a ver es cómo va a reaccionar el mundo ante las noticias que va a estar distribuyendo tanto Morgans como la Marina esto lo digo porque como vimos en el capítulo anterior Lillith estaba peleando con Morgans porque se dijera la verdad de los muriguaras de que ellos no llegarían a matar a Vegapunk pero como sabemos pues Morgans es un periodista e inventaría cualquier cosa para que se vendiera más su periódico entonces tendremos que saber la situación exacta de si si vendió la idea de que los muriguaras mataron a Vegapunk y por eso tuvo que reaccionar el Gorosei también tenemos que ver qué tanto va a informar Morgans al mundo cuáles van a ser las noticias en específico que va a decir sobre todo del incidente de Ed Head no tanto por Lau y Kid sino por los muriguaras si va a decir que estuvieron peleando contra la Marina, los Erafim y un almirante además de que a ellos se les unió el Gorosei y aún así lograron salir victoriosos o por lo menos escapar de la isla también podremos estar viendo algunas reacciones de algunos personajes relacionados a los muriguaras por ejemplo la flota de los muriguaras tal vez alguno de los yonkos que sabemos que todos están en actual movimiento ahorita por lo que es la búsqueda del One Piece a lo mejor alguna referencia al ejército revolucionario sobre todo por lo sucedido con Kuma y con Vegapunk porque eran personajes digamos que relacionados a ellos lo segundo que creo que tiene cierta posibilidad de que suceda pero que si no es en este capítulo podría ser en cualquier momento del arco es que los muriguaras llegaran a obtener nuevas recompensas para mí lo más ideal creo que sería que todos los muriguaras tuvieran una nueva recompensa pero podría llegar a ser el dado caso como en otras ocasiones de que no todos obtengan una recompensa nueva pero el que en específico sí necesitaría una nueva recompensa sería Luffy para que ya no tuviera lo que es la recompensa que tenía antes junto con Kit y Lau al ver que él fue el único de los tres personajes que sobrevivió a lo que fue el ataque que les esperaba en la siguiente isla creo que aquí ya es cuando sí merece que se separe de los otros dos personajes sobre todo por la peligrosidad que pueda representar ante el mundo si se llega a decir que él en realidad mató al Dr. Vegapunk y que escapó de la Marina y del Gorosei creo que ameritaría subir su recompensa por lo menos unos 500 millones más y que con esto ya se separará de lo que son los personajes ahora con respecto a los otros personajes tal vez ya podrían arreglar lo que es la recompensa de Zoro y Sanji y que ya se quedaran estos personajes como el segundo y el tercero en cuanto a la recompensa ya sabemos que en cuanto al nivel de poder no lo representa pero sí es algo gracioso que llega a corregirse con el tiempo pasando después con Jinbei, Robin y el resto de los personajes la verdad es que aunque de cierta manera no hicieron mucho o algo que llegara a destacar para que se modificara su recompensa con el simple hecho de ser parte de la tripulación principal y de haber escapado de la isla de Ed Head podrían aumentar su recompensa como lo hicieron en Bueno una cierta cantidad en específico para todos los personajes no sé, algo como unos 200 millones o 300 millones espero que sea parejo para todos excepción de Chopper que ya sabemos que es el chiste de las recompensas el tercer punto que quiero comentar que creo que es un punto que no muy comentaron en el capítulo anterior es el mensaje que se le dejó grabado a Lily porque ella al parecer ya conoce toda la situación gracias a que alguien le avisó de esto y no fue nadie de los que estaba presente al parecer lo más seguro es que haya sido esta Atlas la que le dejó el mensaje con toda la información y que es lo que sucedió al final porque sabemos que ella la noqueó para poder desactivarla del cerebro de Pum Record y que York no conozca sus secretos y también siendo la última de los Vegapunk que sobrevivió creo que le dejó un mensaje en el que le dice que ya no tiene que estar al servicio de la marina y que puede seguir su propio camino como un Vegapunk individual además de eso también cabe la posibilidad de que le dejara algunas instrucciones para apoyar a los Mugiwaras pues vimos que este Vegapunk de verdad quería que los Mugiwaras fueran los personajes que encontraran en el One Piece y de alguna forma podría ayudarle cabe la posibilidad de que Lilith se vuelva un Anakama y que se vaya con los Mugiwaras en el barco ya que dado que la Estela lo que quería era que los Mugiwaras encontraran en el One Piece que mejor que el mejor científico del mundo para poder apoyarlos y llegar hasta ello pero como les dije esto simplemente es un gusto que quisiera que se viera más no lo veo una gran posibilidad el siguiente punto sería la confirmación del deceso o la muerte de Kuma y que veamos alguna clase de despedida por parte de Bonnie hacia su padre esto sería interesante y necesario de ver sobre la situación actual porque en el último capítulo Bonnie ya estaba celebrando y la verdad se me hace raro que pues ya estuviera celebrando si no están claros ya sus pensamientos con respecto a su padre si ya de verdad partió y pues ya se siente aliviada de que pudo por lo menos despedirse de él o de si tiene cierta posibilidad de regresar porque pues este es One Piece y en algún punto todos los personajes tienen cierta posibilidad de regresar a la vida mientras no se confirme su verdadera muerte un caso muy parecido es lo que pasó con Saun que a pesar de que estuvo congelado pues Ardenal sobrevivió y siento que todo esto se va a resolver hasta incluso antes de que llegaran todos a la isla de Elba puede que la despedida o el funeral o la partida de Kuma sea ya en tierra pero que si se confirme todo esto ya en el transcurso del viaje en cuanto a los muy iguales y su llegada a lo que es Elba creo que más bien sería un acercamiento hacia la isla y que veamos primero todas estas situaciones antes de que de verdad lleguen a tocar tierra tal vez unos cuantos paneles acercándose es cierto que la navegación entre islas debería de tardar algunos días pues los muy iguales fueron los que tardaron más de llegar en lo que fue Wano hacia Edhead pero como vimos los gigantes solo se tardaron un día en alcanzar a los muy iguales desde Elba hasta Edhead por lo que tardarían lo mismo para regresar no deberíamos de tardar mucho en ver quién es el personaje que los está esperando en tierra o que por lo menos los personajes llegaran a tocar ya la isla en cuanto a lo que creo que tiene menos posibilidad sería ver lo que es el nuevo propósito que llegará a tener Lilith porque como les dije sabiendo que posiblemente le hayan dejado un mensaje con lo que son instrucciones y información de lo que sucedió ella podría tener una nueva misión ya se acompañará a los muy iguales quedarse en Elba como una protegida de los gigantes para que no la logren encontrar aunque es el mismo nivel de protección que podría tener un Yonko ya sea Luffy o ya sean los gigantes ya dependiendo de todo lo que llegue a suceder en el arco de Elba pues iremos viendo qué es lo que va a hacer Lilith ahora que ya no pertenece al gobierno mundial que aunque no le estén buscando porque pues para el gobierno mundial ella ya fue eliminada y solo queda un Vagapunk tendríamos que saber qué es lo que va a suceder con PUN RECORD y si tiene la misión de regresar a la isla en un futuro o simplemente quedarse ahí hasta que suceda lo de One Piece y ya veamos su final por separado ya por último en cuanto a los miembros del Gorosei e In-sama podría haber una pequeña posibilidad de saber qué es lo que están pensando después de las acciones que sufrieron a partir de lo que fue el encuentro con el robot y la tripulación de un Yonko en lo que es la isla de Edhead tal vez In-sama los regañe por su bajo desempeño que tuvieron el Gorosei por no haber podido cumplir con sus misiones porque digamos que las misiones por separado del Gorosei y la Marina eran un poco distintas o también ver sus acciones a partir de todo lo que reveló Vagapunk ante el mundo y cómo es que estos van a enfrentarlo junto con la Marina ahora que todos saben que el mundo puede llegar a hundirse la gente podría empezar a hacer revoluciones revuelcos y no solo eso sino que unirse o formar parte de tripulaciones piratas o del mismo ejército revolucionario que todavía sería un poco más peligroso bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado no olviden de dejarme en los comentarios si ustedes qué es lo que creen que va a suceder en el siguiente capítulo del manga y nada nos vemos para el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!